Marca Humaña el último penalti y... Atención, las imágenes que van a ver a continuación pueden provocar piel de gallina. Pero hay dos jugadores en especial, Cubero y Guaylon Francis, a los que puede la emoción. El resto ya es historia. Costa Rica se mete por primera vez en cuartos de final de un mundial.